Ganar el apoyo de los estados indecisos cobra cada vez más importancia para los aspirantes a ocupar la Casa Blanca, por lo que Donald Trump y Kamala Harris llegan este lunes a Pensilvania. Según las encuestas, ninguno de los aspirantes a la presidencia le lleva importante ventaja a su contrincante, al que constantemente mencionan en sus discursos. Él no está siendo transparente con los votantes, no está siendo transparente, miren esto, se niega a publicar sus registros médicos. Si Kamala se queda cuatro años más, el país entero se convertirá en un campo de migrantes. Trump propuso trasladar a la frontera miles de tropas actualmente situadas en el extranjero, pero un enemigo más grande le preocupa, según destacó en entrevista con Fox News, al hacer referencia a un posible riesgo de alteración del orden público en torno a las elecciones. Nuestro mayor problema es nuestra gente. Tenemos gente muy mala, gente enferma, lunáticos de izquierda radical y debería ser muy fácil de manejar, si fuera necesario, por la Guardia Nacional o si fuera realmente necesario por el ejército. Un nuevo riesgo fue mitigado para el expresidente minutos antes de su llegada a un evento de campaña en California. Aunque los motivos aún están siendo investigados por el FBI, autoridades locales no descartan que se tratara de un posible nuevo atentado. Lo que sabemos es que apareció con varios pasaportes, diferentes nombres, un vehículo no registrado con matrícula falsa y armas de fuego cargadas. Si me preguntan, probablemente los agentes impidieron el tercer intento de asesinato. El sujeto de 49 años quedó en libertad tras pagar una fianza de 5 mil dólares y está acosado de dos delitos menores relacionados con armas de fuego. Cargos federales no han sido aún presentados. Según la policía local, el hombre aseguró ser admirador de Trump y no tener intenciones de lastimarlo. Laura Sepúlveda, Voz de América.